¡Hola amigos! ¡Jesús está vivo! ¡Aleluya! ¡Feliz Pascua a todos y bienvenidos de nuevo al Viernes con el Padre! Este segundo domingo de Pascua, la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cuando hacemos algo malo, merecemos un castigo. Cuando pecamos, merecemos la muerte. Pero Dios nos perdonó el castigo, se hizo cargo de nuestra muerte y nos ofreció la eternidad con Él. Eso es misericordia. El que es santo tomó el rostro de un pecador, para que nosotros los pecadores pudiéramos tomar el rostro de un santo. Dijo Max Lucado. No importa lo que hayamos hecho. Todo lo que Dios quiere es que volvamos a Él. ¿Cómo deberíamos responder a esta inmensa manifestación de amor? La misericordia de Dios nos llega a través de su iglesia y los sacramentos. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar y recibir la misericordia de Dios a través de los sacramentos, del bautismo, la reconciliación, la confirmación y la Eucaristía. Pueden sacarnos de nuestro pecado. La misericordia de Dios es mayor que todos nuestros pecados. Santa Teresa de Lisio dijo, ¿Cómo puedo temer a un Dios que no es más que misericordia y amor? ¿Conoce a alguien que se mantenga alejado de la iglesia por miedo o por culpa? Bueno, cuéntales esta buena noticia y invítalos a volver. La misericordia de Dios los está esperando. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.